Un saludo cordial. Capturan a 10 personas que lanzaban dinamita en un punto de bloqueo de Yungas en los bloqueos de Adepcoca. Adepcoca, una organización cocalera de Yungas, que en el año 2019 recibió en La Paz a Fernando Camacho. Actualmente venía realizando bloqueos, en oposición a una presunta resolución que les afectaría en la comercialización de la hoja de coca. Sin embargo, estas movilizaciones, habrían lanzado dinamitas a vehículos que transitaban y a policías. Con el lamentable saldo de que un transportista perdiera la mano, debido a que una dinamita estallara cuando él trataba de retirarla. Escuchemos el informe. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo, junto al comandante de la policía boliviana Jenny Aguilera y el director de la fuerza anticrimen, están realizando la presentación de las personas detenidas, esto en los conflictos de Adepcoca. Recordemos que la pasada jornada, un conductor del transporte pesado perdió la mano tras intentar quitar una dinamita de su vehículo. Hay más personas aprendidas en este caso. La policía boliviana, desde el día lunes, han empezado a arrojar dinamitas, una serie de artefactos, causando lesiones de consideración a los efectivos policiales que intentaban, a través del diálogo, visuadir este punto de bloqueo. No obstante, el día de ayer, empezaron a arrojar desde los cerros dinamitas a los transportistas que se encontraban en esta localidad. Una de las dinamitas se arrocaron debajo de un vehículo y uno de los transportistas pudo apartarlas con el pie izquierdo. Sin embargo, lanzaron otra dinamita al parabrisas del mismo, pudiendo ocasionar la explosión de un vehículo. El transportista se baja tratando de retirar esta dinamita, explota la misma y tiene una mutilación de uno de sus brazos. Esta persona también pierde la vista de uno de los lados y pierde la sensación auditiva también del mismo. Esta persona se encuentra en uno de los hospitales de la Ciudad de La Paz, en sus hogares. A raíz de estos operativos, hemos logrado aprender a 10 personas, personas que estarían involucradas en estos hechos. Hemos podido recolectar en las mochilas de estos sujetos dinamita, mecha corta y una serie de otros elementos que serán detallados por nuestro Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Cristo. Con carácter previo, vamos a hacer pasar, por favor, a las 10 personas aprendidas que estarían involucradas en los hechos. Estas personas han sido aprendidas, las primeras 5 por comunitarios del lugar, por transportistas que habían evidenciado de que estas personas estaban manipuleando cada uno de los explosivos. No obstante, con fines investigativos, también haremos una prueba de absorción atómica para ver quiénes manipulaban los explosivos. Así también, 5 de estas personas se encontraban huyendo del lugar y han sido plenamente identificados por efectivos policiales que habrían sufrido las lesiones citadas con anterioridad y también por comunitarios del lugar. Los delitos por los cuales se están investigando a estas personas serían la tenencia ilegal de armas. Estamos esperando de que pueda recuperar los sentidos de la persona que ha sido dañada para poder ampliar los delitos por los cuales están siendo investigados y de la misma manera los efectivos policiales. Voy a ceder la palabra para proporcionar mayores alimentos técnicos. Muy buenos días. Gracias. Desde las actividades y los efectivos que se han realizado desde el día lunes, lo que viene a ser esta movilización por los doctores de toca en la zona de los líneas ante el anuncio de los bloqueos. El día martes, el día miércoles, producto de explosiones de dinamita, estas dinamitas que han sido lanzadas precisamente a los bordes del camino y que se han transmitido en sedes filas a través de las piedras que se encuentran en el lugar. Tenemos dos policías que han sido heridos en estas actuaciones. Debido a ello es de que se han realizado operaciones policiales por parte del Comando Departamental de Policía. Quienes, el día de ayer, se han situado en el sector de Puente Llega y en Rosita, más prácticamente, donde se ha podido observar que una persona de sexo masculino aproximadamente de 48 años de edad pierde precisamente por causa de una dinamita la muñeca. Debido a ello es de que se dispone que persona policial de la División de Homicidios se constituya el lugar. Es así de que se puede tener un diagnóstico de esta persona que ha sido trasladada en primera instancia al Centro Médico de Caranavi por mutilación de la muñeca derecha, pérdida auditiva y pérdida del ojo derecho. El mismo que en este momento se encuentra precisamente en el Instituto Nacional de Obstamología, decidiendo un tratamiento. Posteriormente nos han hecho un trabajo técnico en el lugar y se ha procedido por parte del Comando Departamental de Policía de las operaciones la aprehensión en primera instancia de tres sujetos que han sido reconocidos por los pobladores, que esos se habían estado manipulando. Esa dinamita precisamente que ha sido avanzada al paravisas de este vehículo y este conductor por salvar su vehículo para no producir un daño mayor que podría ser la explosión del vehículo con pasajeros en su interior y algunas otras personas, es que manipula este explosivo y trata de sacarlo del paravisas. Instantes en los que pierde la muñeca, la audición de ruido derecho y así mismo la visión del ojo derecha. Dentro de estas operaciones se han trasladado también a otras dos personas que han sido reconocidos por los mismos pobladores y los funcionarios policiales que estaban manipulando explosivos. Y posteriormente otras cinco de ellas que también han sido reconocidos como agitadores por parte de los pobladores y los funcionarios policiales quienes han sido remitidos a estas instancias de la FECC por manipulación de artefactos explosivos. Dentro de ello también estaban atentando contra la libertad del imperio público. En las siguientes horas se van a tomar sus declaraciones con activos policiales y se va a realizar el trabajo de absorción atómica para que cada uno de ellos sea imputado por la manipulación precisamente de los arquitectos. Eso es todo amigos. Manténganse informados.